Aquí tengo algunos cocteles. Ojito con ellos. Nada de quemarse, ¿eh? Me alegro de verte, Tom. Avísame si Poli te lo hace pasar mal. Lo meteré en cintura. El guiñito me encanta, tío. Es un poco especialito, pero se le dan bien los coches. No sé qué les hace ese idiota a los motores, pero te lo juro. Debe de ser brujo o algo. Oye, genio... A ver si estamos más atentos. Oh, joder, Popoli. No me des esos sustos. Eh, perdona, Ralphie. Solo quería darte por saco. Sí, sigue escogiendo. Somos dos tuyidos trabajando aquí. No nos parecemos en nada. ¿Te enteras, Ralph? Claro, Poli. Sí. Tommy. Tommy Angelo. Encantado. Como te decía, Ralph es un inútil. Pero si le traes un coche robado, te lo deja como nuevo. Tenemos un trabajo que hacer. Y necesitamos un coche. ¿Qué tal esto, Popoli? No es un bolido, pero os valdrá. Muy bien. Vamos. Tú conduces. Y que no te vuelva a ver, Olga, zaneando. Algún día te voy a cortar los frenos, capullo. No sé qué pretende Ralph al endiñarnos este trasto. Pensaba llevarte a enseñarte un poco de la buena vida y nos ha dado un coche de la época de mi abuela. Me da que probablemente se lo ha tomado prestado. El coche va bien. Me alegro de conducir algo que no sea un taxi. No tienes que tener concierto con este trasto. No es más que chatarra. Por cierto, ¿te lleva el whisky en el camión? Sí. Nuevo proveedor. ¿Hacéis negocios a plena luz del día? Normalmente no. Pero era su primera entrega. Y la poli se lo piensa dos veces antes de venir a olisquear en nuestro terreno. Morelo, el dueño de los coches que vamos a calcinar, tiene más amigos en el cuerpo que nosotros. Pero no hay problema mientras tengamos cuidado. Vigila bien tus espaldas. Me traen un whisky canadiense de cuidado. Si quieres una botella, ya sabes. Reservamos algunas para los amigos. Nah, no me gusta empinar el codo. Solía darle a la ginebra casera, pero ahora... Ya no tanto. Te acabas sentando mal. Hombre, no es necesario ponerse ciego, pero con nosotros nunca te va a faltar alcohol del bueno. Qué detalle. Gracias. No es solo el alcohol que suministramos, Tom. También los sitios donde lo entregamos. Menudas chicas, las mejores mesas, la mejor comida, las mejores faldas... La buena vida. Ahora mismo, solo pienso en joder a esos capullos que vinieron a joderme. Claro, claro. Además, todo eso podría darme problemas. Tiene gracia que lo digas cuando estás a punto de incendiar el aparcamiento de Morelo. Sí, la verdad es que sí. Te tengo para protegerme. Todo irá bien. Si la cosa se complica, que no se queden con tu cara. O eso, o a reales tan fuerte que ni se acuerden. La policía en el 2 era muchísimo más estricta. Eso sí que lo puedo decir. Nos adentramos en territorio de Morelo. ¿Hay alguna frontera que separe sus calles de las de Savieri? Pues no. Todo se reduce a un toma y daca. Aunque por lo general, nosotros regentamos Little Italy y ellos North Park. Además de otras zonas. Si te metes en una calle que no debes en la parte equivocada de la ciudad, ve concienciándote de salir cagando leches. Aunque ya te darás cuenta cuando empiecen a fulminarte con la mirada. Vale, está cerca. Los secuaces de Morelo se ponen a fumar y a cascar ahí delante y dejan los coches atrás. Menuda panda de vagos. Han puesto a un gorila de guardia. Siempre es algún don nadie brutote. ¡Vamos! ¡Por aquí! Tendrás que colarte y destrozar los coches. Dejarles un mensaje. Claro. ¿Por qué vienes? Para que no te metan un tiro. Vamos a ver. Vale. Ahora no hagas ruido. Sabemos ser silenciosos, ¿no? Sí, así está bien. Ya tiene a sus titulares. Te toca calentar mantillo. La verdad es que sí, eh. Si no asomamos la cabeza, nadie nos volará los sesos. Pasa por esta puerta y sube al tejado. Yo mantendré ocupado ese patán mientras llegas por detrás y te lo cargas. Se le da muy bien distraer. Es mi especialidad. El jefe no para de mosquear a la gente, así que prefiere prevenir. Mientras capaz que cuando toque... Ahí sí que se porta nada de nada. Yo fui. Vamos a ver esos coches. Coge el paté y díate a palos. Vamos, Tom. No puede ser más incómodo, eh. ¿Qué se hace? A ver quién repare eso. ¡Oh, mierda! ¡Eh, aléjate del coche! ¡Eres un muerto andamás! ¿Tantas ganas tienes de morir? ¡Date prisa, Tom! Seguro que vienen más. ¡Usa un cóctel de otro y que arda! ¡Sí! Muy bien hecho. Los hombres de modelo habrán oído eso. Al igual que el resto del barrio. Hay que irse. Vamos al coche, decino. ¿Cómo sabes que es su coche? Si no me caes bien y tienes un buen coche, seguro que sé dónde lo guardas. Informan de vehículos ardiendo y disparos en North Park. Está cerca de lo de Moreno. Los vehículos físicos nunca fue real. No le diréis a quien no proceda. ¡Ve directo a la puerta! ¡Salgamos de aquí antes de que llegue la pasma! ¡No dejéis que se escarpe! ¡Corren aquí, cabrón! ¡Ok! ¡Mierda! ¡La pasma! Esto... ¿Qué hacemos? ¡Quemar rueda y despistarlos lo antes posible! Ahora están que trinan, pero mejor no cabrernos aún más. ¿No? ¿Qué parte de que no nos vean, no pillas? Que no corre más, no es mi culpa. Los hemos perdido. Que no nos vean hasta que se rindan. Conduce con cuidado. Todavía nos buscan. Agentes, se suspende la búsqueda. Repito, retiran... Todo en orden. Volvamos a ver al jefe. ¿Salir y no tenía los polis en nómina? A algunos de a pie, pero... Moreno tiene al jefe en el bolsillo. Vale. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Me gustó el qué? Acabar con ese tipo. Robar el coche de Dino. ¿Te gustó? Sí. Supongo que sí. No hay nada como la primera vez, Tom. Es insuperable. ¿Qué piensas de esta vida? ¿Te va? ¿A qué viene eso? Oye, es una pregunta sin más. Me gusta hacer preguntas. Dudo mucho que Sam y tú os dediquéis a destrozar coches en los aparcamientos. Eh. Hay días más ajetreados que otros. Y ya has visto más que yo en su momento. ¿Nunca has zurrado a los amigos de Dino y le has robado el coche? Nah, se fijaron en mí tras virglar algunos coches. Y cuando la poli me apretó las tuercas, no solté prenda. Al poco tiempo ya estaba al otro lado de la barra de cháchara con Vincenzo. Y diez años más tarde, aquí sigo. Aunque ahora llevo traje y Vinny es un viejo cascarrabias. Siempre creí que para formar parte de una familia necesitabas más contactos. Un hermano, un tío o... ¿Qué le ha pasado al coche? ¿Qué os di? Abandonado. ¿Por qué? Era una carraca. Esta es mejor. Me-me-me-mejor dices con una ventana rota. El aire fresco no hace daño. Buah, qué bombilla. Algo así, sí. Eh, jefe. Ya está. ¿Problemas? Ninguno importante, señor Samiri. Bien, bien. Sentados. ¿Visteis a Morelo? No. Pero se va a cabrear cuando le digan lo que ha pasado. Se pasará semana sin poder mantener la calma. ¿Veis? Esa es la diferencia entre Morelo y yo. Soy un hombre de negocios. Siempre uso esto. Las decisiones que tomo son por el bien del negocio. Y de mi gente. Pero Morelo es visceral. Y su ira le nubla la mente. Cuando se cabrea, se vuelve estúpido. No tiene nada de qué preocuparse con Tommy. Ha estado a la altura en todo momento. Me alegra saberlo. Mi negocio está creciendo. Me vendrías muy bien para ayudar en el bar. Yo no estaré mucho más. De todos modos, ¿eh? Que las facturas se paguen. ¿Qué dices? Sería un honor, señor. Bien. Bien. Poli y Sam confiarán en ti. Pero tienes que entender que hay algunas reglas. Así que presta atención. Primero. Nada de palabrotas. Nuestro léxico es muy rico. Ir por ahí soltando joder o mierda. Es de ignorantes y bajos. Segundo. No trabajamos con drogas duras. No quiero adictos en este barrio. Si Morelo quiere intoxicar a los suyos, haya él. Por último. No te metas en líos con la policía. Tenemos algunos en nómina. Pero si te pasas de la raya, el resto irá por ti. ¿Entiendes? Sí, señor. Saliré. Solo te voy a pedir una cosa más, Tommy. Poli y Sam no están aquí porque sean fuertes. Hay tipos mucho más duros que esos dos. Y Frank tampoco está aquí porque sea listo. Aunque es un artista con los números. Todos los hombres que están aquí... Están aquí porque tienen lo único que me importa. Lo único que debería importarnos. ¿Sabes lo que es? Lealtad. Eso es. Quédate conmigo y tendrás una vida por todo lo alto. Pero traiciona mi confianza y... Don Saliri, no tendrá que preocuparse por mí. Muy bien. Bienvenido a la familia. Excelente. Tengo hambre. Luigi. Comamos. Bienvenido. Nuestro barman Luigi no es buen cocinero. Pero su hija Sara... Marone. Los primeros días fueron tranquilos. No había cajones que regalaban mensajes. Mientras los chicos bromeaban y relataban historias de la madre patria... Creo. En plan... Vamos a terminar esta animación. La misión no. Solo esto. Y cortamos por hoy. Llegado. ¿Eres Tommy? Sí. El jefe te está esperando. Gracias. ¡Tonta tiene! Aquí es donde terminamos Cualquier cosa Ya sabéis Pero Hoy Hemos terminado por aquí Chao chao